Bueno gente, ya estamos preparados para el Five Nights at Freddy's 4 Lo jugué hace un montón y nunca me lo pasé Creo que llegué hasta la noche 3 Es más, sí, miren, continuar noche 3 Pero bueno, hoy voy a ver si me lo puedo pasar Así que nada Bueno, me acabo de ver una guía cortita Para acordarme más o menos de los sonidos y eso Porque no me acordaba de nada Así que nada, let's go Ok, noche 1 Ok, noche 1 creo que no debe haber muchos problemas Para pasarnos la noche 1 Creo que era click para llegar acá Ok, con shift cierro la puerta Con control Prenda luz, ok, shift, control Ok, ok, ya me acordé de los controles Ok, con control, blues, control, luz Acá no hay nada Creo que la primera noche no llega Foxy Creo que Foxy no está el primer día Así que la primera noche, así que no me voy a fijar ahí Ok, no hay nada Ok, no escucho nada Ok, ruido de cocina Eso porque chica está en la cocina o no Y no va a venir Escucho pasos, escucho pasos A ver Ay, Dios Me da un miedo cada vez que prende la luz, boludo Ay, Dios santo Que va la primera noche easy peasy, gente Ok, nice La primera noche easy Ok, ahora sí La segunda noche es la que Es la que Es la que Me pueden atacar en serio Diviértete con Plush Trap Ah, este es el juego Este es el juego Este es el juego Ok, había que hacer así Había que escuchar Unos pasos ¿No? Rápido Ahora La coña Ay, Dios Cualquiera Y se vio el tutorial Y me salió para el culo, boludo Ok Escucho pasos Acá a la derecha Ok Ok Focus a la derecha Focus a la derecha Focus a la derecha Estaba o no O no que estaba Estaba o no Si, están Si, si Uh, ok Lo agarré a Foxy Nice Lo agarré Vamos a caer a la mierda Bonnie Vamos a caer a la mierda La chica Mierda Se fue, ¿no? Bien, se fue Se fue Se fue Nice Se fue Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien Bien Pasamos a la tercera noche A la primera Ok La tercera noche Nunca lo pasé Ok La tercera noche Nunca lo pasé Ok Otra vez este ¿Cómo era este? Me acuerdo que vi El tutorial que decía Que hay que escuchar El tercer paso Y hay que alundarlo A ver Vamos Tu puta casa Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Ok Ya estamos a la 2 AM Ok Ganar eso Te adelanta Hasta la 2 AM Ok Está acá Se fue, ¿no? Oye, está Foxy ahí No saqué la mierda Ok Ok Bien Lo hemos repetido Puta madre No, puse New Game Soy un imbécil Soy un pelotudo Soy un pelotudo Puse New Game Soy un Bueno No, yo trae de vuelta A ver Ok Ok Mierda Mierda Se metió el Foxy De mierda Amigo Ok Que me va a asustar ahora Se vuelve más pequeño El hijo de Pooh Ah, sí, sí Se vuelve Se vuelve Amigo ¿Por qué me tiraron las luces? Ok Está chica en la cocina Porque se escuchan ahí Los platos y eso Concha de tu vieja Hasta acá Ok Bien Ahí adelante A ver Que se convierta en muñeco de vuelta En 3 2 1 Maldito Foxy Maldito Foxy Maldito Foxy Maldito Foxy Ok Esa es la clave Ok Ok Ok, está acá Ok Ok Lo mandé a la mierda Foxy Foxy Conviértete en muñequito Porque si no me asustas Muy poquito Ah Viste Viste Ok Está acá Bueno de acá A ver Foxy 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 Conviértete en muñequito Porque si no Te voy a pegar en el pito Viste Se cagó todo Uy Se me trabó la cámara Me cago en Ok Está acá Dale Son a 5 Dale Dale Ok Nos pasamos la tercera noche Facilito Facilito la tercera noche Facilito la tercera noche Silencio 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 chat ¡Vamos! ¡Tu puta casa! Lo tengo de hijo, ¿eh? Lo tengo de hijo, lo tengo de hijo Lo tengo de hijo Ok, ok, a ver, a ver, a ver Lo tengo de hijo a ese hijo A ese cabrón Ok, me voy a concentrar ¿Qué? Ni me gritó Amigo, no pasó nada Amigo, no escuché nada No escuché nada, gente No escuché nada Qué mentira Qué mentira No escuché nada, boludo No escuché nada Qué mentira Qué mentira Escuché unos pasos Pero ningún respiro escuché Qué mentira, boludo Ok, ahí estaba Foxy Acá Ok, estaba ahí Bonnie, ¿eh? Digo, chica, creo que es Ok No hay nada acá Ok Está acá Creo que creo que se fue Sí, perfecto A la mierda Bonnie Está acá Si cierro los ojos Ok, se metió Foxy Ok, se metió Foxy a la habitación Me cago en ¿Cómo está? Foxy, Foxy Foxy, mi amiguito Conviértete en un muñequito Bien Ok, no hay ningún respiro Y ahora a la derecha ¿Hay respiro o no hay respiro? No hay respiro Porque con tanto podemos iluminar Ok, vamos a mirar para atrás Sacamos esto, Freddy Y vamos a mirar a Foxy Vuelta A ver, Foxy Vale, Foxy Ya nos conocemos, amigo Ya nos conocemos Son las 5 am Tenemos los dos sueños Podemos irnos a dormir, ¿no? Convértete en el muñeco Ahí va Ok, izquierda No había sonido No había sonido No respiró No hizo nada La hija de Pudeboni, amigo No sé si era Bonnie No sé si es Freddy No sé quién es Pero esa violeta No tenía sonido No tenía sonido Ok, entró Foxy Ok Dale, Foxy Bien Uf Voy a ir acá Ok Voy a la derecha No está Ok, ahí está Ok Ok Uf Están todos re cerca, boludo Me están acechando todos Literal Ok Ok Izquierda Está Ok Rápido, 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 rápido ¿Está? Ok Rápido, 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 rápido Uy, amigo No me da el tiempo Uy, amigo Me están viniendo todos a la vez No me da el tiempo, chat Debe estar acá Debe estar Bonnie Ahí está Ahí está Se fue Ok Rápido, 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 rápido Ahí está Ok Cold Ok Creo que acá está Ok Dale, quizás una 5 Dale, dale, dale Dale, Foxy Bien Voy rápido, rápido, Bonnie Voy rápido, Bonnie No está Ok Voy a mirar atrás Bien Y voy a la derecha Ok Debe estar ¡Sí! Let's go Vamos Pasamos la noche 4 Nice, nice, nice Ok, ok, ok Pasamos la noche 4 Easy, easy Bueno, no sé si fue tan easy Pero lo hicimos, lo hicimos Lo hicimos bien, lo hicimos bien, boludo Ok A ver esto, a ver esto A ver si lo hago bien otra vez A ver Cállese de chat Silencio 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 Ahora Ay, la con... Ay, casi lo hago Casi lo hago Casi lo hago Ok, bueno Ok, no sé cómo es la noche 5 Gente, cómo es la noche 5 Gente, cómo es la noche 5 No entiendo Pero, ¿aparece en todo lo demás? ¿O solo Freddy? ¿Solo Freddy aparece? Ok, ahí apareció Ok, ¿se fue a la izquierda? Se fue ¿Está en la habitación? Ah, ahí está en la habitación ¿Y qué hago? ¿Qué hago si está en la habitación? ¿Qué hago si está en la habitación? Ay, Dios ¿Cómo es esto, amigo? ¿Cómo es esto? No entiendo Ok, paren, paren, paren ¿Cómo es? ¿Cómo es? Paren, 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 paren Voy a ver Voy a ver Voy a ver un tutorial Voy a ver un tutorial Voy a ver un tutorial Eh, Nightmare Freddy Voy a por vos, cabrón Ya está Ya sé cómo ganarte Corre ¿Derecha, izquierda? ¡Ah! Está acá Está acá Está acá Se fue para la izquierda Está acá de vuelta Está acá Que es troll, eh Se va para la izquierda Para la derecha ¡Joder, pu! Está en el armario Está en el armario ¿Le cierro la puerta? Se fue, ¿no? Se fue, se fue Se fue a la derecha ¿Izquierda? Ok Ok, vuelvo a la izquierda Menudo troll de vuelta Aquí, izquierda Aquí, izquierda Mierda Está en la derecha Izquierda Izquierda Ok, se está riendo Cabronazo Ok Izquierda Volvió a la derecha Volvió a la izquierda Derecha Izquierda Izquierda Ok, está en la habitación Ok, está acá ¡Ay, perdí! No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está ¡Vamos! ¡Lo pasamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Justo al final No sé Justo al final me perdí Pero justo Terminó a las 6, boludo Salud por la alarma Bueno Ya nos pasamos la noche 5 Es como que ya, bueno Es como que, bueno Nos pasamos el juego Voy a dejar este por hoy Así que si quieren que juegue La noche 6, la noche 7 Y la noche 8 No sé hasta qué noche hay Dejen un like Un comentario Y suscríbanse ¡Vamos!